El querido Luis Hipólito Alen, historiador, titular de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de Eduardo Luis Dualde. Bienvenido a la mañana de Juan Domingo. A este lo conozco. Buenos días, compañeros. Bueno, escuchando todo lo que uno tuvo oportunidad en este día, uno va juntando como mosaiquitos de una figura más grande que nos remite a épocas anteriores de nuestra historia, porque yo escucho que nos prometen el futuro, que encima nos lo prometen para dentro de 35 años, cosa que sospecho que muchos de nosotros no vamos a llegarlo a ver, pero que además, en realidad, lo que nos están prometiendo es el pasado. Fíjense ustedes que la construcción del Estado-Nación en todo el mundo fue un proceso que fue empujado en Europa por las luchas de la burguesía, ¿no?, que buscaba encontrar su lugar y que construyó un Estado a su medida con ciertas reglas que le daban una cierta autonomía y soberanía, entre ellas, por ejemplo, la emisión de moneda, ¿no? Lo escuchaba Pepe Batella y uno veía claramente el problema que se presenta con la idea de la dolarización, que implica pérdida de soberanía, pérdida de decisión, imposibilidad de definir cuál es la política económica que se va a llevar adelante, porque si no tenés control sobre tu propia moneda, poco vas a poder hacer en la realidad, ¿no? Pero esto no es una cosa nueva. Cuando se construye el Estado-Nación en la Argentina, en América, había un teórico de la comunicación, Jesús Martín Baroero, que decía que en América el problema fue que los Estados-Naciones se construyeron con un destiempo, porque no fue un proceso de... el resultado del proceso de ascenso de una clase social, sino que fue la ruptura de los pueblos de América con la metrópolis que los había conquistado y después la fragmentación que se produjo, ¿no? Justo hoy, lo escuchaba Oscar Laborde también, hoy es el aniversario de la creación de la CELAC en el 2011, y fíjense cómo se está tratando de disolver. Y la CELAC en realidad es una construcción histórica que se dio a través de muchos procesos, porque cuando los pueblos de América se emancipan, empiezan a celebrar conferencias para mantener la unidad. Bueno, en la Argentina, que fue uno de los lugares que se opuso y que se fragmentó, piensen que del reinato del Río de la Plata se separaron Paraguay, Uruguay, Bolivia, ¿no? Todas partes que hubieran sido una nación mucho más grande y fuerte. Y lo que se termina construyendo después de 1860, ¿no? Cuando Bartolomé Mitre asume la presidencia, es un Estado-nación que tiene claramente una impronta, que es el sometimiento a los intereses de la potencia que en ese momento era hegemónica, que era el Reino Unido, ¿no? Eso se perfecciona después cuando Roca construye la República oligárquica oligárquica. Y bueno, y ahí ocurre toda esta situación de poner todas las fuerzas en un solo modelo productivo, que era el modelo agropecuario. Yo no había otro modelo. Tengo una sublevación de perritos vecinos acá. No les gusta lo que hablo. Decía, Roca termina construyendo la República Agrícola Ganadera, que también está subordinada al interés de Inglaterra hasta el punto que el primer gran golpe que sufre ese modelo, que es en 1890, con la caída de la bolsa, es por una crisis en Inglaterra. Es decir, el reflejo de la crisis lleva a la crisis de 1890 y a la aparición en ese momento de lo que fue el partido radical, porque aparece ahí. Pero hasta ahí todo estaba enfocado a una sola cosa, ¿no? Es decir, la Argentina producía en función de los intereses de otros países y por lo tanto su propia moneda también estaba subordinada en ese caso al patrón oro, después fue el patrón dólar. Pero nunca tuvimos la capacidad de decidir todos los argentinos. En todo caso, solo un sector, solo una clase, la clase dominante, la clase de lo que antes decíamos la oligarquía agrícola ganadera o la oligarquía vacuna, según el tiempo, eran los que tenían la decisión, los que opinaban y resolvían. Esto se resquebraja cuando Sáenz Peña da la ley del voto secreto universal y obligatorio para los varones, y Hipólito Yrigoyen asume el poder. Con la caída de Yrigoyen, que intenta construir una opción popular y nacional, a eso apuntan la creación de YPF, todo lo que tiene que ver con el manejo de la energía, una política exterior independiente. Sí, sabio Mosconi. Unida a los intereses de Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, después en 1930 se produce la restauración conservadora y recién es con el primer peronismo cuando estas cosas toman otra dimensión con la irrupción de la clase trabajadora en la escena política y con la serie de medidas que establece el gobierno nacional y popular en beneficio de los derechos de todos, porque en realidad no es solamente de una clase, aunque aparece en la clase trabajadora como la principal beneficiaria, porque estaba más retrasada en lo que hacía a la conquista de derechos. Pero los beneficios son para todos, porque si vos te fijás en los indicadores económicos de la época, la Argentina comienza un proceso de sustitución de importaciones y de industrialización, que después es abandonada con el plan PREVIS, aquel plan que Arturo Jauretche denominaba el estatuto del coloniaje, ¿no? Y todo eso, porque era la forma de tener una opción autónoma, una opción soberana que permitiera el desarrollo del país. Y además Perón también trató de construir lazos con los países vecinos, ¿no? Es decir, los acuerdos que tuvo con Geturio Vargas y con el trabajismo en Brasil, la participación en la conferencia de Bogotá de 1948 y toda otra serie de medidas que indicaban un rumbo más decidido a los acuerdos con los países hermanos, con los países vecinos, que pensar siempre en otras cosas, aquello que había sido abandonado en otros momentos, ¿no? Porque en realidad, si uno ve, la idea de tener lazos y vínculos más fuertes, incluso en lo comercial, en lo mercantil, en América, nunca fue central en lo que fueron los gobiernos conservadores. Es decir, ni todos los gobiernos desde Mitre hasta Grigoyen, los del 30 hasta el 45 y los del 55 en adelante, también hasta el 73, siempre tuvieron otras prioridades y siempre abandonaron lo que fue la relación con los demás. Y no porque eso fuera beneficioso para el país, porque no lo era, sino que era beneficioso solamente para los negocios de unos pocos. Y eso, a ese panorama es hasta donde vamos ahora, con un rasgo adicional. En estos momentos, la propia idea del Estado-Nación a nivel internacional está en crisis. Por un lado, por la cuestión de la multipolaridad que señalaba Oscar Laborde hace un ratito, y por otro lado, porque los grandes grupos transnacionales ya operan con cierta independencia hasta de los estados en donde se originaron y tienen sus propios intereses y ponen sus propios condicionamientos. Entonces, en este escenario, tratar de someterse a los intereses, es decir, porque cuando Millet anuncia que él va a ser aliado de Estados Unidos y de Israel, no sabemos si Estados Unidos quiere que sea tenerlo de aliado o no, porque la verdad es que su viaje a Estados Unidos no dio mucho fruto, no fue recibido por nadie. Nosotros tratamos con un señor que venía a decir cosas que mucho no interesaban, porque a ellos les interesan resultados y no palabras, ¿no? Les interesa ver que hay una política efectiva de sometimiento y que es de interés para los intereses estadounidenses, ¿no? Y bueno, por ahora Millet no tiene mucho que ofrecer. Así que, pero lo que significa eso no es el desarrollo de nuestro país dentro de una órbita de negocios, como parece plantear él, de un mundo que ya tiene un desarrollo, un cierto desarrollo que vamos a compartir, sino todo lo contrario, ¿no? Es el sometimiento, nuevamente, del país a los intereses de otros Estados que van a ser los que, en todo caso, diagramen nuestra política económica, como lo está haciendo de alguna forma ahora el FMI, con los resultados que todos vemos, ¿no? En la desocupación, la inflación creciente, la estamplación que ahora nos anuncia mi ley por dos años, y frente a eso, bueno, entonces la propia idea de la Argentina como nación, como un Estado-Nación, se pone en crisis. ¿Cómo ocurrió cuando estaban las cuasimonedas que nos escribió también Pepe Batella, ¿no? Que en realidad lo que significaron fue la recuperación de los Estados provinciales de cierta parte de sus autonomías y de sus decisiones, que en su momento se resignaron para crear el Estado-Nación, por eso el preámbulo dice las provincias que lo componen, ¿no? Porque son las provincias las que deciden constituirse como un Estado-Nación, pero que cuando ven en riesgo su supervivencia, recuperan algunos grados de autonomía, sin romper el contrato general de constituirse como una nación, porque eso es el dato diferencial que en todo caso tiene lo que sería una secesión directa. Ahora nos enfrentamos a una situación muy distinta, incluso lo que vos planteabas de Tierra del Fuego, que es también una forma de recuperar alguna autonomía, ¿no? En su caso sería el manejo propio de sus relaciones exteriores, también en lo que hace al comercio, fuera de la órbita del Estado-Nación. No sé si el BRIC tendrán la posibilidad de incorporar o de celebrar algún tipo de acuerdo asociativo con una provincia cuando el Estado-Nación a la que esa provincia pertenece ha decidido abandonar el BRIC, ¿no? Lo cual nos va a causar una serie de problemas, problemas de la en provincia como Córdoba, por ejemplo, lo que nos contaba Ornella, de todo este disfraz de presupuesto que esconde una realidad totalmente distinta a la que se enuncia, bueno, y que va a tener una consecuencia si se abandona el BRIC, si se rompen las relaciones con Brasil y con China, de pérdida de puestos de trabajo en cantidades bastante grandes. Lo mismo que ya estamos viendo de alguna forma con el anuncio del abandono de las obras públicas y los despidos que ya se están produciendo, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a pensar si lo que se pretende no es directamente la disolución de la entidad argentina como un Estado-Nación soberano e independiente con posibilidades de resolver, porque en definitiva parece ser ese el camino al cual nos quieren conducir, y ese es el desafío que tienen sobre todo el movimiento nacional y popular de resistir y de impedirlo, ¿no? Cuando vemos que claramente el gobierno, el nuevo gobierno, parece orientarse a buscar captar voluntades que teóricamente pertenecen al peronismo o alguna de sus vertientes, como fue en la década de los 90 la experiencia neoliberal del menemismo, ¿no? Cuando pusiste mentirosa pensaba si no era Macri cantándoselo a Bullrich. En su nueva pirueta ahora Bullrich es una libertaria feroz que ya ha dicho que no recibe órdenes de Macri ni de nadie. En un país que además tampoco tiene, no solo va camino a no tener moneda, a no tener decisión de su política económica, sino tampoco tiene un poder judicial, ¿no? Los disparates que hemos visto de un poder judicial que en un día te sacude el sobreseguimiento de Macri, la revocatoria del sobreseguimiento de Cristina, la nulidad del decreto de Internet como servicio público y hasta la intervención en las elecciones de Boca, dictada por una jueza que, por casualidad, es pariente de un ex diputado macrista, ¿no? Así es. No vamos a saber por qué se dan esas coincidencias. Bueno, ese es el panorama al que estamos enfrentándonos. Pero yo creo que todo esto tiene que llamarnos a reflexión y no esperar a que a ver cómo camina el gobierno y esperar que le vaya bien. Porque si le va bien a él nos va a ir mal a nosotros. Si te están anunciando, ¿qué es lo que quieren hacer? Y sabemos a dónde nos lleva eso. Si les va bien, la consecuencia es que a nosotros nos va a ir desastrosamente. Y cuando digo nosotros, digo la gran mayoría del pueblo, porque incluso los que lo votaron van a terminar siendo víctimas de este tipo de políticas. Entonces hay que pensar a pensar las formas de resistir y de diferenciarse y de impedir que se avasallen derechos desde ahora y no esperar a un momento en que ya esto se haga tarde, ¿no? Así que bueno, justo en estos días, mañana, sería el cumpleaños de Ebe de Bonafini. Mañana se presenta un libro en su homenaje en la Casa de las Madres a las seis y media de la tarde y es algo que yo siempre digo. Bueno, ese es el ejemplo que tenemos que tener presente cuando se avecinan tiempos oscuros y tiempos tan difíciles como estos, ¿no? Y déjame, para concluir, hacer un homenaje. Mañana en la Universidad de Lanús va a asumir un nuevo rector. Va a asumir el maestro Daniel Bozzani como rector. Se termina el ciclo de Ana Jaramillo, que fue la gran constructora de esa universidad. Así es. Que es un ejemplo de las universidades del conurbano. El gobierno de la provincia la acaba de reconocer, ¿no? Con un decreto, ¿no? Toda su trayectoria. Es el tiempo del descanso merecido para ella, pero uno la va a extrañar y va a extrañar toda su fuerza, toda su inteligencia, toda su voluntad puesta al servicio de la construcción de una alternativa educativa que sirviera para la liberación. Porque es una educación para la liberación la que incluye a primeras generaciones de universitarios, a carreras que están orientadas a dar respuesta a necesidades básicas insatisfechas, sobre todo en ese vasto territorio del conurbano. Y bueno, entonces ha llegado el momento del recambio y quería, no me parecía que no debiéramos recordarla y hacerle un homenaje a una compañera como ella, que tiene toda una trayectoria de lucha, que incluyó incluso la persecución y el exilio en otras épocas, ¿no? Así que bueno, un homenaje pequeño, pero sentido desde acá a una compañera inmensa. Así es, que también la agrupación noestre la reconoció como patriota del pueblo y de la patria, como lo hizo contigo y como lo hizo con Norita Lafón aquí al lado. Así es. Bueno, feliz Juan Domingo para todos y a encontrarnos en esta nueva etapa de lucha y resistencia. Muchas gracias. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.